Hoy por fin me he decidido de mirar con nuestro aquí, presentar con nuestras vidas, esta bella es loca y vida. Y cuando me alegro hablar, va a contar con esta historia, llamando a la disponibilidad. No puedo tener el camino, y el corazón es que nos puede parar. Amar por este dulce pecado, que me quiero al invierno y a caminos, llamarnos más, besar los labios y así para lograrnos borrachitos de pasión, cuando hacemos el amor unido. ¡Gracias! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.